Un hombre resultó herido en medio de discusión en hecho ocurrido en el sector Las Colinas de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El herido se negó a ofrecer mayores detalles ante los medios. Sin embargo, la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias, expresó. Miembros de la Policía investigan las circunstancias en las que resultó con herida por arma de fuego el presunto delincuente Radamez Rodríguez, alias Radamez Rodríguez, alias Radamez Rodríguez. Que reside en el sector Las Colinas, aquí en San Francisco de Macorís, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad. A consecuencia de presentar herida por arma de fuego en línea axilar, según diagnóstico médico del referido centro de salud. Herida esta que según declaraciones de los moradores de dicho lugar, se la ocasionó un calmaco residente en el referido sector. motivado a que en el día de ayer el medido le sustrajo un tanque de gas a la madre del agresor, por lo que se originó una calorada discusión. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.